Nicolás Petro aprovechó el video de Mauricio Leal para despacharse contra el fiscal Burgos. Acusó al fiscal Burgos, el mismo que lleva su caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, de ocultar pruebas como el nuevo video del estilista. Por favor suscríbete a MG Noticias, activa la campana para recibir las últimas notificaciones y sus aportes son muy valiosos para seguir con este proyecto a través del SuperTax. El exdiputado Nicolás Petro criticó duramente al fiscal Mario Burgos tras la reciente revelación de un video del estilista Mauricio Leal, grabado dos minutos antes de su muerte. Burgos fue al fiscal encargado de los casos de Leal y EPEC. En el caso de Leal Burgos llevó a juicio a Johnny Leal, que fue condenado a más de 55 años de prisión por el asesinato de su hermano y su madre. Petro insinuó que Burgos podría haber ocultado una prueba crucial a la defensa de Johnny. Además denunció que el fiscal le negó repetidamente acceso a la información clave en su propio proceso, sugiriendo que esta conducta podría ser habitual en Burgos. Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, afirmó que seguirá exigiendo a la Fiscalía General de la Nación la entrega de información relacionada con su caso para poder defenderse adecuadamente. El exdiputado también señaló que, además de las presiones y filtraciones ilegales, existen indicios de otras irregularidades en su proceso, acusando a la Fiscalía de Francisco Barbosa de violar sus derechos procesales. El celular en el que se encontraba la grabación fue incautado por la Fiscalía en la escena del crimen y estaba ubicado cerca de la mano izquierda de Mauricio Leal, mientras que su mano derecha sostenía el cuchillo. A pesar de estar en poder de la Fiscalía, el video nunca fue valorado ni presentado como prueba durante el juicio que llevó a la condena de Johnny Leal. Este hecho genera cuestionamientos sobre la labor del Fiscal Mario Burgos, quien estuvo a cargo de la investigación y de otros casos relevantes como el de Nicolás Pérez. Durante la audiencia de imputación de cargos, el Fiscal Burgos acusó a Johnny Leal de haber atacado a su madre y hermano con el mismo cuchillo y calificó la carta de suicidio escrita por Mauricio como una cuartada ideada por Johnny para encubrir el doble homicidio. Aunque Johnny aceptó inicialmente los cargos imputados posteriormente se reclactó, alegando que lo hizo bajo presión y amenaza. El proceso judicial que se extendió por tres años concluyó en junio pasado con la sentencia de Johnny Leal. Sin embargo, la reciente revelación del video ha dejado numerosas preguntas sin respuesta para la Fiscalía y el Fiscal Burgos. La defensa de Johnny Leal ha denunciado que nunca recibieron esta prueba por parte de la Fiscalía, lo que limitó su capacidad para contratar peritos que pudieran analizar el contenido del celular de Mauricio Leal. El Fiscal Burgos por su parte ha declarado a Noticias Caracol que desconocía la existencia del video y que el analista encargado del caso tampoco lo había visto. Esta situación plantea una serie a dudas sobre la exhaustividad de la investigación y podría dar lugar a nuevos capítulos en este sonado caso. ¿Qué opinan de esta urgente noticia? Por favor, dejar sus comentarios. Muchas gracias.